Papá, ¿qué tú estás haciendo? Chequeando una vaina, tío. ¿Pero cómo chequeando una vaina? ¿Pero qué tú estás haciendo? No, viendo una vaina, eh. ¿Cómo haciendo? Pero esa como tú. Ok, ok. ¿Por qué tú me preguntas si le hago algo a mí? Bueno, preguntando. Ok, ¿qué tú haces en el espejo? Chequeando una vaina, mi hermano. Yo te veo dando vueltas. ¿De dónde tú eres? ¿Por qué tú vienes con esa frescura así? ¿Pero cómo con esa frescura, papá? Yo te estoy preguntando que tú haces pegado una vaina. No, porque tú vienes abierto así como un beta. Si no, compadre, usted tiene que venir decente. ¿Por qué no es el dueño? Papá, ¿pero cómo es un pecoso? Así, mi loco. Ok, está bien, espérate. Ve para donde tú quieras, mi loco. Es lo que usted dice. Es un blotazo. Tíralo, tíralo, tíralo. Es una broma, una broma, una broma. Una broma, una broma. Espérate, espérate. Una broma, una broma, una broma. Vamos con una broma. Oigan que lo que es, mi gente. Esto es un nuevo proyecto de broma. Pero, inicié con el mudo boobú. El mudo boobú llegó y lo grabamos. Porque es mío de verdad y lo grabamos. A él le gusta hacer pilas de palomarillas. Le frena a uno de repente, le cae a los sitios. Entonces, yo tengo mi bromista que le va a robar los retrovisores a la guagua de él. Tú supiste que ahora eso está de moda y que se estén robando los retrovisores. Y él le dan una CRB 2020. Ustedes saben de Rencar, Saba Rencar. Esa guagua de Saba Rencar que ni de él. Ustedes supieron que si esa guagua va a pasar, va a tener que pagar todo eso. Porque eso no es de él. Saba Rencar. Ya ustedes saben, mi gente. Hablamos ahora, vamos a ver qué es lo que es. Música Espero que tú hagas. Arramalos de esta visora. A despegarle todo, eh. ya lo despegue papá que tú estás haciendo? chequeando una vaina pero como chequeando una vaina? porque tú estás haciendo? no, viendo una vaina ¿cómo estás haciendo? pero estás como tú ok, ok, ¿por qué tú me preguntas si la guagua mía? pero preguntando ok, ¿qué tú haces? chequeando una vaina, mi hermano yo te veo dando vueltas ¿por qué tú vienes con esa frescura así? pero ¿cómo con esa frescura? papá, yo te estoy preguntando ¿qué tú haces pegado en la guagua? no, creo que tú vienes abierto así como un beta si no, compadre, usted tiene que venir decente porque usted no sabe lo que yo estoy haciendo usted no sabe si me mandaron el dueño de la guagua ¿qué te mandó? pero ¿quién es el dueño de la guagua? el dueño de la guagua, mi hermano porque usted viene como abierto, como un beta como que si me va a dar golpe pero ¿de dónde tú eres? yo soy de un sitio ¿pero tú estás pegado de la guagua? buscando la vaina que fue el dueño me mandó ¿pero buscando el qué? ¿que se te perdió en la guagua? el dueño me mandó a buscar una vaina ¿quién es el dueño de la guagua? yo no sé, el dueño me mandó yo no te puedo decir quién es el dueño el dueño me mandó papá, ¿pero qué dueño te mandó a ti revisar? pero que fue el dueño que me mandó de la guagua porque no el dueño me mandó aquí papá, pero... mire, 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 ¿qué es lo que usted dice, mi hermano? me está cayendo mi cuarto, mi hermano, ¿qué es lo que? si me vuelvo a toparte es un pecozón papá, ¿de dónde tú eres? si me vuelvo a toparte es un pecozón ah, pues tú eres un guapo es un pecozón, te dije, si me vuelvo a topar ¿tú me vas a dar un pecozón a mí? claro que sí, mi hermano ¿tú me vas a dar un pecozón? sí, mi loco ok, está bien, espérate ve para donde tú quieras, mi loco ve lo que usted dice vamos a punto, ven a punto, ven a ver ¡es que el señor la vacuna! ¡eh! ¡h segmoslo los s congressos ¡es una broma! una broma una broma una broma es una broma es una broma es una broma es una broma Mierda Os lo que es para lomas A vos le gusta acá de repente a la gente hay que hacer entrevista de repente Entonces como yo sé, tu sabes yo le vine a traer a guagua tu sabes Se va a rencar, entonces le dije, ay te robale los retrovisores visores como te entregué nítida entonces si se arroba no porque este tipo viene con no llegó bien y ya que coles aceleramiento mío que si yo vengo abierto pero tú eres muy agresivo la broma por lo menos yo lo de 15 minutos pero este hombre muy agresivo es que estamos hablando de otro visor y otro visor que cuestan dinero y este tipo yo no lo conozco de parte viene y esta vez no te pasa con polo burger y randy rencar también dan el fin yo no suelo ser así lo que pasa que este tipo yo ve oye me cuando yo llegué yo yo la cansé a ver a él y algo me dijo no te vaya yo nada más me quité por lo che y soltera mochila entiende y veo este tipo dando vueltas en aguas y que mirándose en el espejo mirándose en el espejo y esa lo que era loco pero tú mírame tú te pasa si te roban las retrovisores bueno brother tiene que no dejar se ver se roban esas retrovisores pero tú eres muy pendejo y que bromeaste esto yo pensaba que por qué quedaste ahí enfrente no pero él salió con un bate y que me voy a quedar ahí para que me dé un batazo pero eso no es nada tú no pero es lo que tú oye en el darío ahora mismo es un bobo oíste en el hombre y este hombre y este hombre de donde salió este hombre que no lo conozco papá y que tú es raro aquí tu cara es rara aquí la tuya es rara aquí a san y siro no vienen gente rara y esto lo que aparecen en dos tecatos los dos tecatos y estos dos tecatos es que no ahora lo vamos a este no lo conocen sangre fresca sangre nueva hace broma tu eres el primero que caíte en esta cámara el show del popi calle se llama te pasaste brother no está duro está duro él te la doy pero cuídate más porque se tenemos una greca tenemos el nombre de una hija mía aquí y tenemos el mundo y todas las redes sociales al mundo yo nunca he hecho de que preguntas y personales pero tú tienes tu tigeraje porque yo pensé que yo nunca te había visto esa es la confusión de nosotros que él lleva tatuaje en nueve tigeraje no eso nosotros somos los tigres realmente hay dos confusiones y tigre y palomo palomo son los que andan haciendo averidas haciendo en la calle y tigres somos nosotros que estamos bajo perfil para que no sabe el mundo también es uno de los que maneja o sea el que maneja a germán gualey uno de los duros de verdad también es responsable de muchos personajes también entiende es una persona que apoya la ciudadanía que tuvo que si pasa cualquier cosa que estamos sin importar de nada otro de guapos a ti sin importar de natura te mete a favor del bien temas sociales realmente nosotros lo que andamos es tratando de que las cosas se hagan bien entiende lo mejor si no se hacen bien por lo menos que se traten de hacer un poquito bien entiende entonces yo hago mucho énfasis énfasis en eso entiende temas sociales porque te gusta hacer temas sociales que te llama la atención porque siempre uno busca usar la controversia pero tú no tú eres mayormente temas sociales si las realmente a mí no me gusta la controversia los temas sociales me gustan porque realmente tú sabes que hay muchas personas que no tienen fuerza y a través de nosotros puede hacer que aparezcan personas que puedan formar parte y ayudarles que se ha dado mucho el caso yo le hago su entrevista tiene una situación en gente que se suman a la causa y eso bueno también me gustan los temas sociales con los niños esa cosa ahora recientemente el domingo tenemos una actividad aquí donde estamos invitando más de 200 niños adultos también vamos a celebrar el cumpleaños de la actividad que se debe cumpleaños de mudo bubu y felicidad de antemano de antemano no me felicite ahora el domingo para acá vamos a venir con ese regalo el domingo para acá mudo y que te llamó a día servido a las redes sociales tú desde cuándo no servido para redes sociales bueno broder yo tengo yo tengo desde el 2016 intentando intentando a posicionarme en lo que se llama las redes sociales pero lo mío no era hacer contenido en sí bueno contenidos y pero más relato que otra cosa cuando se usaban la cinta de esa cinta grande la cámara esa que no es eso mismo es una cinta y luego recientemente hace unos dos tres años le conocí a chinos redes y a través de chinos redes estuvo tuvo un personaje del mudo y ya posicionamos como como sacaste ese personaje que el mudo un día yo haciendo una broma una banquera haciendo la broma pero tú ha hecho tu broma claro broma y fui ahí donde la banquera y ella tú sabes y le hice una broma un día como mudo le hizo una broma como mudo y se fue a mirar ese vídeo y luego el chino me vio un día me dice el chino venga acá pero tú haces ese papel bien es el personaje principal de aquí desde canadita hay detrás de conocer mucho no no importa tranquilo cuando tú le fuera una gente dame un consejo ya que tú ha hecho broma dame un consejo a él de cómo él puede hacer broma de cómo tiene que actuar yo te voy a decir algo tiene cojones porque tú estabas pegadito de mí yo mayormente yo mayormente cuando voy a discutir con alguien yo le pongo una raya imaginaria una raya imaginaria es esa raya por ejemplo si me piso esas raya lo lateo de una vez porque el problema que quiere la pisa de tres veces a gratis confesado tres veces un problema el problema se peor iba a ser peor porque una vez quién sabe si tú andaba con dos asesinos por ahí y que acepte tipo en la guagua se van a robar y de que me está hablando de retrovisor entiendo ahora era demasiado guapo le mandó el dueño la guagua el dueño la guagua yo sé que estoy ahí digo por esa guagua me la trajeron ahora mismo y como la vaina yo tuve que yo tuve que yo tuve que coño pop y no te deja te ver entonces o no cuídate más brother no te le pegue tanto a la gente así mantente a distancia te van a dar un fuetazo la suerte que te la primera vuelva a topar de un tabanón no te pasaste como el nombre como los nombres o sea el nombre del de broma como lo vamos a poner porque de nuevo primera vez el desacatado el desacatado no yo tenía uno carbonara 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 porque carbonara de que es carbonara que el futuro con desacatado porque solamente una gente desacatado hace eso el arrestado el arrestado el arrestado nadie lo tiene ruling gatillo no 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 te pasa te pasa no pero está bien bro está bien mira muy 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 más corta del mundo porque dije tu fuego que no fue planeado porque mayormente tú sabes que la broma la planea cuando son planas dura mucho porque yo lo vi yo lo vi de allá arriba él le dio la vuelta a la guagua de vaca y que lo que este tipo está haciendo no hice más él entonces una vez no yo cumplo ahora el 14 de octubre 42 años de edad está jovencito y he cogido pelas brother saco de pelas que o sea cuál ha sido el momento que tocó yo más lucha en tu vida 2018 que pasó año 2018 un domingo en la tarde aproximadamente a las 4 de la tarde rumbo a villamella y parte con un vehículo a casi 170 kilómetros por hora de día y que tú así esa velocidad pero yo que me gusta la verdad es un motor un motor un motor en un gato 2018 con dos discos del año alterado a 300 y empate con un vehículo a ciento casi a 170 kilómetros y volé por los aires desde ese momento como tú vayas cuando estaba volando en el aire te quería superman no superman no yo vi hasta cuando el vehículo se mandó yo bajando y cuando digo que pero en ese momento cuando tú en el aire o sea que tú pasas por la mente mi familia mis hijos pensé mis hijos de una vez eso fue lo primero que te digo en la mente bajando en el aire porque a mí no me pasó nada porque yo volé yo volé cuando empate con el vehículo o sea no chocaste con nada si yo choqué pero la la yo salí del motor y volé el motor el el la empato no me hizo nada lo que me hizo lo que me hizo fue cuando caí caí de cabeza la acera me cayó encima de contento y me desbarató la cadera completa de granada no yo tengo un reemplazo total de cadera yo no tengo cadera yo tengo una prótesis de aluminio de platino cara y por lo cual tú tenías seguro en ese momento nada y entonces ese dinero tú supiste no yo tenía un clavito y entonces fue me endeudé tenía que coger prestado diciendo hablando mentira y el deuda o feo y resolviste al final todo se resuelve todos los problemas tienen su alma que todo para al final todo pasa caí en cama casi por mente por dos años y darle pic cagaba en funda en la cama me limpiaban era yo no sé todo lo hacía no lo tenían que hacer y los amigos si me hablan ya que estamos sabes que siempre cuando pasan cosas así los amigos agarran que son tus amigos y uno se va por tu lado porque piensan que esto no va a caminar no yo tengo yo te voy a decir sincero sin temor a equivocarme los amigos que yo tengo yo tengo un solo amigo papá dios no tengo un solo amigo tengo bastante gente que me quieren y me consideran de que amigos por amigos no es todo el mundo yo tengo un amigo de infancia que se llama jonathan vive en san martin ahora ese ha sido mi amigo y no de infancia porque yo tengo más mayor que más edad que él pero sí de infancia los mismos pequeños y ese mi amigo real tengo a mitad de porque amigos no es todo el mundo y si me habla de la familia me está hablando nada porque hasta la propia familia no toda no toda mi madre siempre estaba ahí soy rico de madre soy rico de padres siempre me han apoyado pero hay familia incluso familia que se vivan entiende entonces yo siempre he dicho que la sangre te hace pariente pero la lealtad te hace familia eso es esencial tu lealtad te hace familia sí entiende y en poco tiempo casualmente tú me lo demostrado popi en dos días se puede decir me lo demostrado eso es el lealtad él me dice a mí cualquier cosa y yo estoy ahí para eso y yo le digo a cualquier cosa y estamos ahí tú me entiendes porque nada más no es recibir también entiende si él si él es bacano contigo tú no puedes doblarte le dije mierda no yo estoy ahí lo que uno puede porque tú sabes que hay veces hay momentos que fácilmente yo te solicito y tú no puedes yo no puedo sentir mal por eso pero yo he visto que los momentos que yo te solicitado tú estás activo y yo pero la verdad la verdadera historia del mundo bubús es esa año 2018 el momento más difícil fue ese y como te paraste como bueno el primero dios y el deseo de seguir avanzando porque a mí me querían cortar la pierna hay me dieron tres paros del dolor por eso yo le digo a gente no me hablen de dolor ni sufrimiento que de eso sé yo yo he sufrido y aguantado muchísimos dolores no me hable de sufrimiento ni de dolor que de eso si yo también en el año 2018 casi 2019 me iban a cortar mi pierna incluso en el aeropuerto me dijo el jefe mío en una ocasión me dijo ya tú no va a poder trabajar más no va a poder trabajar más se va a tener que mandar el carnet para otro lado y yo agarré un día me paré con un batón y me fui para el trabajo yo tenía que ponerme de lado para que la brisa no me llevara una broma de lado y fui con un batón cuando dije no usted no puede venir aquí solté el batón solté el batón y y y seguir trabajando y ahí fui estableciendo me estableciendo me estableció la fuerza de voluntad fuerza de voluntad yo digo uso mucho esta frase no recuerdo el nombre del dueño de esa frase por el día que tú no puedas volar corre si no puedes correr camina pero si no puedes caminar entonces arrastra te pero nunca nunca bajo ninguna circunstancia deje de avanzar eso lo tengo yo como frase y otra es que yo siempre sido como una bala sin retroceso atrás no hay bala que tenga retroceso eso es parte de la historia del mundo le vinimos una broma pero es impactante su historia que no no hemos argumentado mucho porque quizá en algún momento te haga una historia o sea una entrevista de tu historia real llora bien líquido llora oye eso viene eso viene esto fue una broma en verdad si vendí que que salió como un disparate que esto fue improvisado no fue de que planeado ni nada esto fue así siempre este hombre yo fui a que llevas el pan a la vaina de que quedó por lo bueno un restaurante una atención uno a una lista con con papas también una buena una hamburguesa hay una hamburguesa mucha gente que es a yo quiero ver a germán comiendo su hamburguesa de esa no vamos para allá vamos para allá a germán para que me le prepare una hamburguesa de esa como se llama la megatron 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 oye vamos un contenido oye vamos un contenido mi gente prensa contenido con germán comiendo en polo burger que me le hagan una megatron y al mundo yo creo que tú va a querer no lo tenemos pero pronto ese va a ser otro plan lo van a ver pronto por ahí por polo burger la mejor de llamar y eso está como en punta de villamayana sí aportamos el que sí que en punto que tú estás un poco antes por auto repuesto mi carro por ahí más antes antes mucho antes pues yo soy de allá también a esa que le da moda está apetitosa aquí nos encontramos con randy rencar randy rencar la marca tiene un solo carro la única rencar que se puede publicitar es saba y esa no hay randy rencar los mejores te llevan tu vehículo donde sea pero este hombre la primera renta que yo con un carro con un solo carro y cuando va a alquilar el mismo lo alquiler pero luego viene nuevo proyecto pronto viene nuevo proyecto también sabe empezó con carro con un solo vehículo comenzó pronto tenemos un billar como pone randy yo vamos a completos carros restaurantes billar vamos a completos un restaurante de verdad con terraza y adentro más privado tú sabes lo bueno de esto que yo somos yo fuimos parte de este equipo no 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 yo creo que cuando llamo para allá vamos a ir con germán porque quiero una germán y comiéndose está para curar para el miércoles podemos llevarlo también si se puede claro si vamos a buscar mi gente ya ustedes saben nunca es tarde para un castigo cenar damos las redes sociales señores ustedes conocen al mundo web que no me conoce porque me tiene de más el mundo bubu intran facebook y top para que falta kawai youtube twitter vayan esa plataforma desde que es ahí que sube los mejores vídeos ella está